Salam Aleikum, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. En el día de hoy les voy a traer a un sitio precioso, maravilloso aquí en Tánger que se llama Café El Jafa. Y no voy a hablar más y lo vais a ver vosotros. Este café fue fundado en el año 1921 y sirve y ha servido de inspiración para grandes poetas, escritores, pensadores, artistas de todo el mundo. Como por ejemplo el escritor Paul Bowles, los Beatles, los Rolling Stones y muchísimos artistas más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y por aquí hemos llegado hasta el mítico hotel, el Hotel de Tánger Continental, que fue levantado a finales del siglo XIX. Nos invita a rememorar la añorada época internacional que vivió la ciudad marroquí. El Hotel de Tánger Continental La verdad es que Tánger ha crecido a pasos agigantados. Se ha puesto cada vez más bella. Cada año que la visito la encuentro más bonita todavía. Desde la primera vez que la visité ha cambiado bastante, pero bastante. Y a mejor, la verdad. La iláhá, la iláhá, la múhammáda, rásiluá, rásiluá, rásiluá. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que te guste. Si te ha gustado, déjame saberlo en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete. Y no olvides dejarme tu like. Salam Aleikum.